¡Combate! ¡Combate! Quiero saber si Domenica está dispuesta Lo que diga ahí está bien Mire, cuando fue la primera temporada de este programa Nosotros patentamos una frase Claro que sí Y lo dijimos Combate es la prueba física Y mental Que todo el Ecuador estaba esperando Entonces ¿Qué está tratando de decirme? Si yo ya lo superé a ustedes en un circuito físicamente Sí, físicamente También puedo superarte mentalmente ¿Qué? Bueno, yo le voy a decir una cosa Vamos a ver Vamos a ver Cuando la producción quiere que nosotros nos emprendemos el huevazo Yo estoy dispuesto a hacerlo el día que sea ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Sin miedo? ¿Mañana no? Sí, sin miedo Uy, se fue horrible Pero hay una cosa, Carlos José Hay unos huevos, pero que te sé Carlos José Dígame Hay una cosa Tiene que hablar bien con Huevomán Huevomán no es capaz De tirarle un huevazo A la reina de Primetime ¿No es capaz? No Entonces invitaremos también al señor John Bader No, 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 no No lo soporto este huevomán No lo aguanto ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Antes de jugar si quisiera agradecer muchísimo A quienes me hicieron llegar el día de hoy Este premio ¿Qué es? Muchísimas gracias Y sobre todo a toda la gente que estuvo votando por mí De verdad que esto me motiva todos los días a seguir dando combate Sí, eso no es el programa número uno de la televisión ecuatoriana Sí, lo merece Estoy muy contenta por usted Porque sigue brillando y con más fuerza en el firmamento de las estrellas de la televisión ecuatoriana Amén, gracias ecuatorianos, gracias de verdad Bueno, continuamos Vamos a jugar huevazo y mañana queda... A ver, sellémoslo con la mano Perfecto, pero por supuesto Mañana usted y yo nos enfrentamos a un huevazo Mientras tanto, ¿qué pasa? Vaya para allá Ahora sí Vamos de huevo, vamos de huevo, huevomán A ver, a ver, me encanta, vamos huevito, lúcete Ok, arrancamos Arrancamos Vamos a comenzar A ver, dígalo, señal la voz Ok, perfecto Cosas que se encuentran en un estudio de televisión Por ejemplo, cámaras Jimmy Micrófonos Piso Computadoras Asistente de producción Teclados Switcher Boom Luce Momentito, momentito ¿Quién fue el que dijo asistente de producción? Estamos hablando de cosas Huevomán ¡Aquí! Casi se escapa ¡Es agradable eso! ¡Corte! América Espere, si empine lo que le acaba de hacer huevomán a Doménica Acaba ¡No! Sí, acaba de mancharle todo el pie Toda la pierna Huevomán No aproveches huevomán Huevomán se pasa de visto con Doménica Huevomán está feliz porque Doménica se está limpiando No puede ser Mírenlo como salta de felicidad mientras Doménica se limpia la pierna ¡Qué sinvergüenza este huevo! ¡Más allá para allá! Casi se resbala Ok, sigamos señor La Voz ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ciudades de América Ejemplo, Guayaquil ¿Qué cosa, qué cosa? Ciudades de América Quito Quevedo Buenos Aires Manta Brasilia Ambato A ver, ciudades de aquí ¡Ya, ya, dele, dele, dele! ¡Ya se está demorando! Está bien, está bien, está bien ¡Dile, dile! Está bien, está bien, está bien Está bien, perfecto ¿Tú toca a mí? Sí Ambato ¡Oh, ya se está demorando! ¡Dile, huevomás, dele! ¡Qué asco! Esos huevos apestosos Que huevomás los tiene guardados desde hace como 50 años Ok, seguimos jugando y ahora se enfrentan Laila con la chiquita, la chiquita Frutas, por ejemplo, manzana Pera Mandarina Guineo Uvas Frutilla Reina Claudia Naranja Cereza Frambuesa Badea Melón Papaya Mandía Ya dije ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Siga, siga, siga! ¡Ya se piensen! Cereza ¡Ya dije! ¡Ya dijo Cereza! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, para acá! Huevomás ¿Estás, San Mateo? ¡Sí! ¡San Mateo, Dios mío! Seguimos y se enfrenta el pollo a Laila que ha eliminado a Dov ya Señor, la voz, ¿con qué seguimos? Díganos Seguimos con cosas que se encuentran en un restaurante, por ejemplo, plato Vamos Tenedor Cuchillo Cocina Servilletas Mesa Meseros Mantel ¡Momento! Ella, 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 se equivocó en la anterior Dijimos cosas Cocina, una cosa Dijimos cosas y el pollo dijo, mesero ¡Vaya, no vale eso! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no! Era una cosa, solamente Mesero no es una cosa Cosas que hay en un restaurante Un mesero No, 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 eso es una persona Eso es una persona ¡No, dile, huevomán, desquítese! ¡Desquítese, huevomán! ¡Qué asco! ¡Que va bravísimo el pollo! Ok, Laila ha eliminado casi a todos los azules, ¿ah? ¿Qué le pasa a Doménica? Se resbaló Sí Saporiti, ¿qué pasa? Tobillo Era huevo Huele a huevo Se está limpiando el huevo de la pierna Del pie Pie, le cayó en el pie Son esos huevos guardados de huevomán Está, está podrido ese huevo, Doménica Son esos huevos verdes Están entre los deditos ¡Uy! ¡No, Doménica, por Dios! Mientras la reina del prime time sigue limpiándose el huevo de entre los deditos Entre los deditos Nosotros seguimos jugando a un huevazo Ok, perfecto, dele Lo que se viene, órganos Del cuerpo Por ejemplo, hígado Pulmón Riñón Vesícula Corazón Vesiga Hígado Venas Ya dijo hígado Ya dijo hígado Ya había dicho hígado Hígado Y sale eliminada Laika Y es el turno de Pepe Tola Señores, vamos a arrancar nuevamente ¿Qué se viene, señor La Voz? Cuénteme Bueno, Lucas, sí, seguimos con bandas de rock Por ejemplo, YouTube Hey, sí, Dizzy Hey, Rolling Stone Ya, ya, eh, eh, vamos a Huevos, huevos 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 Ahora sí seguimos, si es Careca contra Pepe. Careca, ojo, atención, países de América, por ejemplo, Ecuador. Argentina. Perú. Paraguay. Chile. Colombia. Uruguay. Venezuela. Brasil. Espérate, espérate. Costa Rica, Costa Rica. Bonita, bonita, espérate, espérate. No, 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 espérate. Costa Rica no dijeron. Lunita, triple música de suspenso. Costa Rica no dijeron. No, espérate, yo estoy de acuerdo. Hay que darle otra oportunidad porque se confundió, está bien. Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese nomás. Estamos dando una oportunidad, señor. Ya, por tanto, en serio. Yo estoy diciendo que me meten esos guantes aquí en... Ok. El siguiente. Cosas que se encuentran en un taller mecánico, como por ejemplo, tuercas. Tornillo. Desarmador. Alicate. Cerrucho. Cerrucho en un taller mecánico. No hay cerrucho, hay en una carpintería. Hay cierre en un taller mecánico. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Y ahora sale eliminado. Salí, Salí contra la Pantera. Vamos a arrancar. ¿Con qué seguimos, señor? Ahora sí, instrumentos musicales. Idiomas del mundo. Español. Alemán. Inglés. Francés. Portugués. Italo. Mandarín. Turquía. ¿Qué es el idioma? ¿Qué dijo? ¿Castellano? 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 Yo le dije. No dijo que... No, Italia. No dijo, no dijo. ¿Podemos revisar? No hay problema, podemos revisar. Podemos revisar y salir de dudas, así que no discutan. Sí, dijo, dijo, Italia. Momento. Yo le dije, Italia. Momentito, no discutan, vamos a revisar. Italia. Italo. Italo. Está bien, está bien. Siga. Ella es europea. Europa, hero. Te llamo. Let's go. Está bien. Entonces, acá la niña tiene que recibir el huevazo o tiene que seguir. ¿Vas a decir algo? Dígalo. Castellano. Ya dijo castellano. ¿Estoy diciendo castellano? Ya, ya, ya. Sigue allá. Árabe. Ay, ya entendí, ya entendí. Sale. Dale, dale, dale. Dile, dile, dile. Bésala, bésala, bésala. Bésala. Ok, Tufiño. No puede ser, Sally le eliminó a la pantera. No puede ser. Ok. Instrumentos musicales. Ejemplo, guitarra. Plauta. Bajo. Violín. Ya, ya. Violina. 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 Está bien, violina. Violina. Violina está bien. Quiero ponerse una violina. Violina. Batería. Piano. Bombo. Tumbao. Trompeta, pero no sé qué es eso. ¿Qué se llama? Tumbao. Ah, sí, sí. Batería. Sí, sí, es tumbao. Está bien, está bien. Tumbao, está bien. Tumbao es lo que tiene Celia Cruz. Tumbao, sí, está bien. Batería. Ya dije Batería. Tumbao está bien, Tumbao está bien. ¿Qué dice producción, Doménica? ¿Qué dice producción? Eh, huevomás, ¿qué pasa? Está bien. Está bien, siga, siga, siga. Dijo Batería, Batería dijo, se equivocó. Yo dije Batería primero. Dijo Tumbao y luego dijo... No, no, yo dije Batería, después dijo Batería. Ok. No, 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 miren el video, miren el video. Ahí está el video. Tupito, siga, 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 siga. A ver, la última que dijo fue Tumbao. Yo estaba muy presionada para decirle... Pero después dijo Batería, yo dije Batería antes. Sí, valía Tumbao para... Ok, ok. Lo obligaban a cambiar. Van a continuar, sigan. Dijo Tumbao, por ejemplo. Usted dijo Batería. Ok, yo tengo una pregunta. Yo también puedo decir Keyboard. Keyboard. Keyboard es otra cosa, ¿no? Teclado, sí. Teclado, sí. Keyboard, Keyboard. ¿Está bien? ¿Está bien? Teclado. Silófono. Eh... ¡Eh! En inglés, en inglés. ¡Trompeta! 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 ¡Ya dijo Tumbao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dele, dele! ¡Sí, señores! ¡Sale, sale! ¡Eliminada! ¡Parece que ya hay un ganador, señor! ¡Esto fue esta prueba! ¡Tiene color! ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¡Es el color! ¡Los puntos son naranja! ¡Unidos el equipo siempre va a triunfar! ¡Yo soy naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Losita, sí! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Losita, sí! Señores, les tenemos excelentes recomendaciones a todos ustedes, porque 11 combatientes están nominados. Recuerden que ustedes en casa pueden ayudar y apoyar a su combatiente favorito. Enviando al 9902 el nombre del combatiente que quieres que se quede en el reality. Y además, mi querida Doménica Zaporiti, participas por el sorteo de 20, 20, 20 dólares de sal. Espectacular, ya saben, al 9902 envía ya ese mensaje de texto. Ahora, en este momento, hazlo ya. Y mientras tanto, mi querida Doménica, déjeme decirle que esos huevazos que recibieron los chicos es lo que le espera usted el día de mañana. Carlos José y Doménica. ¿Cómo? De mi micrófono ha sufrido un pequeño accidente. Está bien. Muy pronto se lo traerán. Seguramente se habrá impregnado el huevazo. Pero quiero decirle algo. ¿Sabes que hay un nuevo profesor en el Instituto Colucci? No le creo. Claro que sí. Quiero conocerlo, es guapo, es guapo. Es guapísimo. ¿Sabes qué? Veamos, veamos. ¿Sabes qué?